Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, después de ver nuestro vídeo, me alegraría mucho si se suscriben y les gusta, pasemos a nuestro vídeo, buen visionado. Engin Akiurek es conocido como uno de los nombres más queridos en el mundo de la televisión y el cine turcos. Hoy por la mañana, ha ocurrido un terrible suceso en la vida de este actor de éxito, al que todo el mundo admira. Engin fue hospitalizado repentinamente a causa de un infarto. La gravedad de su estado llevó a su familia y a su esposa Tuva Buyukustun a una profunda preocupación. Las caras de preocupación de quienes esperaban en el hospital eran como un cuadro ante la lucha de Engin por la vida. Engin se desmayó de repente por la mañana, provocando el pánico de todos en la casa. Cuando su esposa Tuva vio a Engin retorciéndose de dolor mientras su hijo estaba con él, llamó inmediatamente a una ambulancia. A la llegada de la ambulancia, Engin fue trasladado inmediatamente al hospital. Nada más llegar al hospital, los médicos del servicio de urgencias declararon que Engin estaba en peligro de muerte. Cuando se confirmó que había sufrido un infarto, se inició inmediatamente el proceso de tratamiento. Tuva Buyukustun estuvo esperando en los pasillos del hospital desde el momento en que Engin fue hospitalizado. Familiares y amigos cercanos se reunieron en torno a Tuva e intentaron animarla. Sin embargo, los ojos de Tuva estaban llenos de ansiedad. La familia estaba constantemente en contacto con las enfermeras para obtener información sobre el estado de salud de Engin. Después de que la familia Akiurek pasara horas en los pasillos del hospital, un paramédico se acercó a ellos para darles información sobre el estado de Engin. El médico hizo la siguiente declaración sobre el estado de salud de Engin. Engin Akiurek ha sufrido un infarto. Actualmente se encuentra estable, pero su estado es grave. Está bajo tratamiento en cuidados intensivos. Hemos intervenido y el proceso de tratamiento continúa. Esta declaración, aunque ha puesto un poco de agua en el corazón de Tuva y su familia, también ha aumentado la ansiedad. Todos los esfuerzos realizados en el hospital eran para que Engin sobreviviera. Su esposa Tuva no cesaba de rezar y esperar que Engin recuperara la salud lo antes posible. Los familiares se abrazaban entre lágrimas mientras intentaban animar a Tuva. Tuva no podía ocultar el miedo y la angustia en sus ojos desde que Engin fue hospitalizado. No sabía qué hacer ante esta difícil situación de su marido. En declaraciones a la prensa, Tuva dijo, Engin es mi vida, lo arriesgaría todo por él. Por favor, rezad por nosotros, dijo. Estas palabras revelaron una vez más lo profundo que era el amor de Tuva por Engin. Los amigos de Engin acudieron al hospital e intentaron apoyar a Tuva. Muchos nombres famosos compartieron mensajes de apoyo en sus cuentas de las redes sociales por la salud de Engin y llamaron la atención sobre la gravedad de su estado. Los mensajes de los famosos, combinados con el apoyo de sus seguidores, se convirtieron en una fuente de moral para Tuva y su familia. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de Tuva y su familia empezó a aumentar. El tiempo que Engin pasó en cuidados intensivos se convirtió en una espera difícil para todos. Los familiares se abrazaban y esperaban con esperanza que Engin recuperara la salud. Los ojos de Tuva se llenaron de lágrimas mientras esperaban la puerta de la habitación de Engin en el hospital. Si le pasa algo, no podré vivir, dijo. El representante de Engin organizó una rueda de prensa y compartió los últimos acontecimientos. El estado de Engin sigue siendo grave, pero los médicos están llevando a cabo un buen proceso de tratamiento. Por favor, mantened a su familia y seres queridos en vuestras oraciones. Estas palabras proporcionaron cierto alivio a Tuva y su familia. Engin sintió las oraciones de sus seres queridos durante su estancia en el hospital. Los médicos se esforzaron intensamente por normalizar algunas de las funciones del cuerpo de Engin tras el infarto. Tuva acudía a Engin en cada oportunidad e intentaba apoyarle. Esos momentos revelaron una vez más la devoción de la pareja el uno por el otro. El apoyo de su familia y de Tuva fue de gran importancia para que Engin volviera a la vida. Todo el personal del hospital se movilizó por la salud de Engin. En ese momento, el sentimiento de amor y esperanza en el corazón de todos se unió por la supervivencia de Engin. Con el paso del tiempo, la ansiedad que sentían Tuva y su familia dio paso a la esperanza. Todos rezaban por la recuperación de Engin y esperaban que recuperara la salud lo antes posible. El estado de Engin Akyurek afectó profundamente no solo a su familia, sino también a todos sus fans. Este difícil proceso reveló una vez más lo fuertes que son el amor y el compromiso. Tuva intentó superar uno de los periodos más difíciles de su vida mientras esperaba a que Engin se recuperaran en el hospital. Esperamos que Engin Akyurek recupere la salud lo antes posible revelando la fuerza de una familia y un cónyuge que le quieren. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. Vamos a suscribirnos y no olvidéis darle a me gusta. Os quiero buen día.